Ya estás en Australia y te ha salido un trabajo, pero te piden el ABN. ¿Qué es el ABN? Pues el ABN es un documento muy común para la gente que quiere trabajar como autónoma en Australia. Y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tramitarlo. También presta atención a las redes sociales, porque yo voy a contarte mi vida en Australia, la vida de un español que se ha quedado aquí a vivir y que, bueno, de vez en cuando hace cosas graciosas, a veces educativas y a veces pues entrevista a gente. ¿Tienes curiosidad? Pues bueno, suscríbete y venga, te dejo el tutorial. ¡Que sea lo que vienes! Es muy importante que os dirijáis a la página oficial, porque hay muchas otras que os intentarán tomar el pelo cobrando. Y esto es un proceso totalmente gratuito. Aquí tenemos Aplicar al ABN. Le damos ahí y nos aparece esta información importante que deberemos de agregar, ¿no? Debemos de decir que está todo en orden. Le damos ahí, ¡pop! Y luego pues al Next. Bien. Aplay for Australian Business Number. Pues aquí le tendremos que dar a Individual, ¿no? Porque vais a aplicar para vuestro propio ABN. Le damos... Bien, la siguiente pregunta es que si vamos a realizar estas actividades en Australia. A lo que le vamos a contestar que sí. Bueno, le vamos a dar otra vez que sí. Y bueno, luego vamos a volver a darle otra vez a la opción en forma de un negocio. Vale. Entonces, lo siguiente sería también un sí. Y siguiente. Vale. Vemos que están ahí toda la información que habíamos rellenado previamente y le damos a Next. Apply for Australian Business Number. Individual. Aquí, en el applicant, currently have Australian Business Number. Pues le damos que no, no teníamos antes un ABN. Entonces, pasamos a las siguientes preguntas. Le damos que sí porque queremos aplicar. ¿Tienes un Tax File Number? ¿Lo tienes ya? Seguramente sí que lo tengas. En ese caso le damos que sí. ¿Y das the applicant wish to apply for a Tax File Number? No, porque ya lo tenemos. Siguiente. Bueno, a esta pregunta hay que contestar afirmativamente. Y nos vamos a Next. Apply for Australian Business Number. ¡Qué bonito! ¿Estáis contentos? Aquí tenéis que saber si soy pister o mises. Podemos poner mises. Rellenamos aquí los campos. Family name. Os recuerdo que esos son los nombres, ¿no? De familia, de apellido, básicamente. La fecha de nacimiento. Y, bueno, ahí el Tax File Number. Que ya lo tendréis que tener. Entonces, bueno, se le da a la siguiente. Y aquí ya empezamos a reinar un poco de qué va el asunto de por qué os vais a dar de alta con el ABN. Un poquito más de detalles. Bueno, ahí sí, como podéis ver, está pidiendo las fechas, ¿no? Más o menos cuándo empezaste. Entonces, aquí, bueno, describe un poco de qué va tu negocio. Pues si vais a trabajar en la construcción, si vais a trabajar de cleaners, si vais a trabajar en un negocio de hostelería. Ahí pondréis una leve descripción. Y, bueno, la categoría que más se ajusta a vuestro negocio como autónomos. Como podéis ver, hay una lista bastante extensa y probablemente podáis encontrar algo que se ajuste a vuestro negocio. Como no vamos a trabajar en una propiedad del sector de la agricultura, le damos que no y pasamos al siguiente. Bueno, aquí nos están pidiendo la dirección. Deberéis de completarla. Pues como se completan las direcciones, sin ningún tipo de error, que quede bien explicadito. Y vamos a darle al sí. Y, bueno, ¿cuál es tu email? Pues lo tendrás que saber, ¿no? Bueno, lo pones ahí y vamos a la siguiente pregunta. ¿Tienes alguna que otra dirección aparte de esta como para tu negocio? Lo más normal es que sea que no. ¿Pones tu número móvil? Porque entiendo que no tendrás fijo. Y, bueno, pues el email address. Y nos acercamos a la pantalla final, chavales. Aquí tenemos que seguir reinando cierta información. Como siempre, más vale despacio y con buena letra. No queremos cometer errores. Y que tengáis que llamar al tío Jacinto o a cualquiera de su equipo para que os ayude. Siguiente. Madre mía. Algo ha pasado aquí. Pues claro, hay que rellenar las cosas como toca, ¿no? Si no pones el telefonito, pues no va a dejarte continuar. Y lo mismo con la email address. Es que de verdad. Vale. ¿Por qué estás aplicando para un EVN? Pues dímelo tú. Pues para un negocio, ¿no? ¿Es la primera vez que inicias un negocio en Australia? Pues lo más normal es que sí. Y siguiente. ¡Eh! ¡Please wait! Bueno, hemos llegado ya al jefe de la pantalla final del videojuego, chicos. Aquí tenemos que poner nuestro nombre. Y en caso de que os lleve vuestra aplicación un agente, un accountant, pues deberíamos poner ahí su nombre. Pero entiendo que lo estáis haciendo por vuestra cuenta y el accountant jamás va a ver este tutorial. Así que entonces no pasa nada. Aplicáis en vuestro nombre. Y ya estaría, chavales. Es una auténtica maravilla como la tecnología explica hoy, paso por paso, cómo hacerlo. No olvidéis poner la fecha en la que se realizó y submit ahí a la derecha. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo mi own EVN. Por cierto, se me ha olvidado comentaros que en muchos trabajos, sobre todo en la construcción y limpieza, os harán compraros un librito así. Que lo podéis comprar en cualquier tienda o pasar, ¿no? Aquí, como podéis ver, pues tenéis esto para rellenar, en el que podéis poner vuestro nombre, vuestro número de EVN, que ya lo habéis conseguido, la persona que os ha pagado y el número de horas que habíais tramitado o el coste del trabajo, ¿no? Esto, bueno, parece mentira que se siga usando en el siglo XXI, pero ya os digo, en sitios como en la construcción, que vuestro jefe no va a ser un tío que se ponga mucho cara al ordenador ni controles de contabilidad, puede que os exija el librito este para tener un control de lo que os va pagando. Si queréis estar al tanto de tanto, de tanto, tanto y tanto sobre Australia, pues seguirnos y este vídeo también seguramente esté relacionado con cualquier inquietud que pueda tener alguien que ha llegado a Australia como tú. Por cierto, este vídeo se lo dedico a Laura, que es una de nuestras estudiantes que está en Sydney y que quería sacarse el ley bien y le he dicho, espérate, que el tío Jacinto te va a hacer un vídeo y lo reciclamos para el resto de la audiencia. Claro que sí.